Los intocables, el caso Odebrecht. El lunes 29 de mayo de 2017, la Procuraduría General, bajo mandato de Jean Alain Rodríguez, ordenó el arresto de diversos funcionarios del Estado por sobornos, lavado de activos, falsedad en la declaración jurada y violación de artículos de la Constitución en la República Dominicana. Entre los primeros detenidos por el sonado caso figuraron el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montaz, actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Radamés Segura, César Sánchez, Rudy González, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM Andrés Bautista García, el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, el empresario Ángel Rondón y Máximo de Óleo. Los sobornos atemitidos por Odebrecht en República Dominicana fueron de aproximadamente 92 millones. En junio del 2018, Montaz fue excluido del expediente al igual que el ex administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales CDEE, Radamés Segura, al diputado Alfredo Pacheco, al entonces senador Julio César Valentín, César Sánchez, Rudy González, Máximo de Óleo y Bernardo Castellanos, el juez de instrucción luego excluyó también a Jesús Vázquez. Tras meses transcurridos, el Ministerio Público presente y presenta nuevas pruebas. Un total de 1.700 contra los seis implicados en el caso apuntará a demostrar que los imputados, Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pitaluga, Andrés Bautista García, Tom Miguelán y Roberto Rodríguez, aumentaron sus patrimonios en el periodo 2002 al 2017, producto de las actividades ilícitas en complicidad con la compañía brasileña. Al empresario Rondón se le atribuye haber recibido mil millones de pesos y dos millones de dólares en sus acciones delictivas con Odebrecht. En tanto, a Díaz Rúa lo acusan de maniobrar para difuminar el rastro de más de 400 millones de pesos. Contra el abogado Pitaluga, se establece que administró más de 100 millones en actividades ilícitas relacionadas con el caso de corrupción Odebrecht. Andrés Bautista García, también expresidente del Senado, se le acusó de introducir más de 1.800 millones en el sistema bancario en el indicado periodo, mientras que Galán es acusado de aumentar ampliamente su patrimonio en 2016 cuando declaró 31.704.547 pesos para un incremento en este último año de 12.304.547 pesos. También Rodríguez es director de INAPA, es acusado de recibir sobornos, ya que en 2006 recibió ingresos por salarios por un monto de 2.047.772 pesos con 98 centavos, pero colocó en el sistema financiero 23.070 millones de pesos. El caso convertido en un show sigue en corte y los dominicanos, como si nada, solo observan el juego de los intocables. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube, es fácil y rápido, recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche, TVNCTV y Martillo y Clavo.com presentan en vivo De frente a la opinión pública Un compendio informativo De los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos Con Bolívar Balcácer Pasando revista a la semana Y llevando a sus seguidores por el camino de la información Contrastada y documentada Para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado A las 7 de la noche, hora de New York Comparte con tus amigos Síguenos y riega la voz Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada Como debe ser. Quiero pasar por la información Traopa a las 9 de la noche, hora de 아니에요 La casa caraba a las 9 de la noche, hora de business Gracias por ver el video.